Al igual que le pasó a la provincia, uno está borroneando cada dos por tres porque obviamente las condiciones del país van modificando y también van modificando la perspectiva de ingresos. Por ejemplo, para este año contemplaba en su momento, en el ejercicio 2019, la posibilidad del fondo de la soja, que era casi 100 millones de pesos. Después, obviamente, el Gobierno Nacional quitó el fondo de la soja y fueron 100 millones que no tuvieron. Y ahora tenemos nuevamente una caída en la recaudación producto de la decisión del IVA y ganancia, que es importante para el impacto del año que viene. Y además de la caída de la coparticipación, que como bien se ha informado en estos días, ha impactado y en el caso de la ciudad de Posadas también. Así que bueno, nos ha tocado gestionar el momento muy difícil y hemos podido llevar adelante un proceso donde hoy la municipalidad brinda todos sus servicios sin tener deudas y generando sobre todo también toda aquella obra que era por el ponderante o que era necesaria, lo pudimos hacer a pesar de esos 100 millones de pesos que hoy no están en nuestra ciudad. El municipio se debe seguir fortaleciendo en su capacidad de trabajo, por eso la inversión que se ha hecho en maquinaria de VIAR ha sido muy importante, porque ha permitido a la ciudad tener capacidad de dar respuestas a situaciones que antes no existían. Obviamente, el proyecto para el año que viene va a contemplar áreas de inversión, como lo estamos haciendo, de todo lo vinculado al mejoramiento en el sentido de la exposición final de la basura. Creemos que Posadas debe seguir acentuando un trabajo muy fuerte, vinculado casualmente con la educación. Nosotros hemos puesto en valor a los centros adultos mayores, hemos casi duplicado la cantidad de centros para adultos mayores que hay en nuestra ciudad en estos 3 años, así que hay un sinnúmero de actividades y la verdad que la característica que tiene Posadas es que brinda muchos servicios, trabaja en muchas áreas y todo lo tiene que hacer con recursos que se deben administrar, como siempre lo digo, con mucha prudencia y con mucho cuidado y lo estamos haciendo.